¡Po, po, 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 po! Es un placer poder llevar un programa más de Fútbol Sin Cassette, gracias al auspicio de Lubricantes Total. El día de hoy vamos a entrevistar a un central que estuvo en los equipos más grandes, en esa lista chiquita que hay de Liga de Quito, Barcelona, Deportivo Quito, El Nacional, Emelec. Bueno, él pudo estar en varios equipos más y vamos a tener el placer, el honor, de poder entrevistar el día de hoy a Giovanni La Cuchara Caicedo, junto a Jefferson Abad y Benny Lanata. Le agradezco, Giovanni, por la oportunidad. Bienvenido, espero la disfrute. Este programa que se llama Fútbol Sin Cassette y es para nosotros un honor que pueda estar acá, en la ciudad de Guayaquil, poder tener esta oportunidad de entrevistarlo. ¿Cómo está, Giovanni La Cuchara Caicedo? Bueno, primeramente, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y la verdad, contento, contento de estar acá en una hermosa ciudad como Guayaquil, contento de estar aquí en este hermoso programa y, bueno, esperar responder a todas las preguntas que ustedes me hagan. Perfecto. ¿Qué es de la vida hoy de Giovanni La Cuchara Caicedo? Bueno, la vida de Giovanni actualmente radico en Quito. Bueno, desde que tuve la oportunidad de emigrar a Quito, me acostumbré allá y estoy allá en Quito. Así que, bueno, normalmente trato... El último equipo que estuve, estuve en Fuerza Amarilla y, bueno, no me gustaron muchas cosas y me volví para Quito. Entonces, estoy acá ya. ¿La Cuchara de dónde nace? Ese, justamente, la Cuchara, la Cuchara. La Cuchara nace desde una tía, mi tía Ney, ¿no? Mi tía Ney me apodó Cuchara, pero bueno, yo le dije... Un día le pregunté que por qué era y me dijo que era porque siempre andaba con la Cuchara en la mano. Buen diente, entonces. Sí, sí, la verdad que sí. Y venir acá a Guayaquil, ya uno afloja la muela ahí. Ay, ay, los platos favoritos acá en Guayaquil, todo lo que hay. ¿Cuál es el plato favorito? Todo. Encocado, todo. Todo. Acá no hay cómo perdonarla nada. Y cómo ser disciplinado con eso, Giovanni, cuando normalmente siempre se dice que el futbolista debe tener una alimentación muy sana. Bueno, normalmente ahora que no estoy en competencia, sí, también trato de cuidarme, ¿no? Tengo una dieta, lógicamente quizás por ahí un fin de semana no se desbanda, pero bueno, llega la semana y uno se activa en lo que es su dieta, porque tampoco uno puede perder su nivel de futbolista, su físico, porque sin duda uno es un ejemplo para los chicos. Entonces, uno trata de hacer las cosas bien en lo que es la alimentación, también en la parte deportiva. Como ustedes me ven, estoy tratando de seguir la parte física como quizás como antes, ¿no? Entonces, estoy bien, estoy bien, la verdad que estoy bien. Nosotros siempre vamos a los inicios y justamente preguntamos cómo se da ese clic para decir quiero ser futbolista, ¿en qué momento allá en su ciudad, en Esmeraldas? No, la verdad que yo de ser futbolista es una cosa que estaba en el vientre de mi madre. Soy muy honesto, yo no te puedo decir yo iba a ser arquitecto, iba a ser ingeniero, iba a ser abogado, porque quizás no era lo mío. Bueno, ya después, ahora uno puede pensar quizás en una de esas carreras, pero lo mío era siempre el fútbol. Yo iba a la escuela y aparte de los cuadernos yo llevaba mi pelota. Entonces, y lo que me dijo mi mamá, el doctor me dijo que algún día iba a ser futbolista. Y bueno, se cumplió. Lamentablemente no tuvo la oportunidad de verme, pero yo creo que donde ella está me lo disfruto. Pero eso viene en el barrio, ¿no? No, no, de familia no. No, de familia no. Yo fui el único, quizás. Mi hermano sí tuvo la oportunidad de, José Caicedo, tuvo la oportunidad de debutar en un equipo de primera, como fue la Escoli en su tiempo. Y ahí se quedó él, se quedó. Le decían que tenía mejor talento que mí. Y sí, porque tenía buena, era un zurdo. Era un zurdo. Que son pocos, Reynay. Que son pocos. El finado, Pablo Massa, era muy consentido de Pablo Massa. Pablo Massa lo hizo debutar, me acuerdo, un partido expolinacional en Ibarra. Y cuando iba a Esmeralda le decían, si tú eres mejor que la cuchara, tú eres mejor que la cuchara. Y se quedó con eso y lamentablemente no trascendió como quizás se lo pintaban, ¿no? Sí. Sí, sí. Te preguntaba, uno normalmente inicia en el barrio, pero ¿cuál fue ese primer equipo? Mi primer equipo fue un equipo que formábamos en Esmeralda, Estrella Roja, con Peter Angulo. Entonces nosotros, yo me recuerdo, uf, hace un punto. ¿50 años? Sí. No, no. No, no, mucho antes que nosotros andábamos y el profesor, nosotros entrenábamos, entrenábamos. Y a veces íbamos a pedir, le íbamos a pedir plata a la gente para que nos apoyara, para comprar un uniforme, para comprar una pelota. Y así nosotros nos íbamos formando. Y un día, una anécdota muy linda, fuimos a Machala. Ah, nosotros contentos, fuimos a Machala, llegamos a un hotel, llegamos a ese hotel, como dos días en ese hotel tuvimos. Y de ahí nos botaron de ese hotel. Y de ahí nosotros teníamos que comer, por ejemplo, de aquí. ¿Y por qué les botaron? No, ya no alcanzaba la pelota. Ya no alcancé, eso no me era un chiste. Entonces, de ahí nosotros teníamos que ir a comer, por ejemplo, de aquí, teníamos que ir a comer ¿a dónde? Acá es el cementerio. Caminando nos íbamos. Caminando, unos 10 kilómetros. Sí, sí, te lo juro. Yo me acuerdo siempre. Y de ahí ese profesor nos llevó a dormir a la casa del papá. ¿Y todos, un metro cuadrado? Uy, todo ahí, todo. Ahí nos quedamos como unos 15 días, dormíamos como 6, 7 en una cama. Y todos nos tirábamos zapatos de un lavabo. ¿No se podía dormir? No, y la gente por ahí del barrio nos regalaba comida y comíamos. Pero bien, de ahí regresamos a Esmeralda y bueno, y ahí da uno otro paso. De ahí creo que, sí, de ahí yo fui a... ¿Huracán? A Huracán. Sí. ¿Siempre de Central? Sí, de Central y de Volante 5. Ah, Volante 5. Sí, sí, de Volante 5. Pero tú dices que ibas a la escuela en vez de los libros llevabas la pelota. Siempre se dice que el enganche o el delantero tenía el que llevaba la pelota porque es el que mejor jugaba. Pero siempre te gustaba ser defensor. No, la verdad que yo me iba para adelante. Honestamente, yo de volante, delantero. Por ejemplo, ahí en Huracán jugaba a primer tiempo, me recuerdo, el profesor Barreto, de Central. Pero cuando las cosas estaban de media complicada, me decía, Wagner, me hacía así, Wagner, que vaya de 5. De 5. Y yo me iba. Y yo era pa, 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 uno en todos sus inicios, con toda la fuerza que estaba ahí. Y me iba para adelante y era ahí gol. Entonces, ahí fue cuando el finado Ítalo me compró los derechos y me llevó para México. Para México, ¿no? Hay una experiencia tremenda, ¿no? Que a lo mejor no saben la ficha de la presión que traen de fútbol. Pero Irapuato, varios equipos. ¿Cómo fue esa experiencia en México? Bien. ¿Y con cuántos años? Yo tenía como 17 años, sí, 16, 17 años. Yo llegué a México y a Irapuato. Ahí yo lo conocía a Francisco Gómez Portocarrero. Él ya estaba ahí. Él venía de Pueblas a Irapuato. Incluso creo que Ítalo mismo lo llevó. Y bien, estuve ahí un año. La ciudad, la verdad, no era muy cómoda como para uno. Pero bien, de ahí fui a Tigre, a Tigrillo. A Tigrillo. Sí, ahí también estuve un año. Y de ahí fue donde yo volví para acá. O sea, fueron dos años en México. Sí, dos años. ¿Y qué es México? Porque tanto se habla de México. México es una buena plaza. México es buena plaza, digámoslo así, como Europa. En realidad es una ciudad como Europa. Lamentablemente se habla mucho de otras cosas, pero bueno, México es una ciudad muy linda. Y donde siempre está la puntualidad en tu dinero. Tú no tienes ese problema. Donde haces huelga, que no te pagan. En México cada 15 está tu dinero depositado en el banco. Y bueno, el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo. Quizás la gente no lo ve así, pero México es una buena plaza. Y geográficamente también hay altura, que beneficia acá la selección. Sí, 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 lo que es DF, todo eso. Mucho se habla de la delincuencia allá, de los narcos, de tantas cosas bravas que hay allá. ¿No te tocó vivir nada de eso? No, no, gracias a Dios, o sea, nosotros por ejemplo en Irapueto, una ciudad tranquila como casi Cuenca, o Azogue, digámoslo así. Tranquilito y todo. Ya a seis de la tarde tú no veías a nadie. Se veía, por ejemplo... No había vida nocturna, nada. No, no, casi no, allá no. En Monterrey sí. En Monterrey sí era, pero... Bravo, pues de tigre. Candela. Sí, Monterrey era bravísimo. Ya, y a ver, antes de saltarnos al paso del Barcelona Sporting Club, ¿hincha de Barcelona o de qué equipo eras hincha de cuando eras joven? No, la verdad porque quizás cuando uno aprendía, tenía la oportunidad de ver televisión, quizás lo que más se veía era Barcelona. Entonces uno tenía esa visión, ese llamamiento por Barcelona. Pero sí, sí, la verdad tengo un aprecio muy lindo de Barcelona porque fue el club que yo llegué aquí a y quizás tengo el respeto como lo tengo con todos los equipos. ¿Algún ídolo referente que tú decías, este jugador me marcó, me gustaba cómo se movía en la cancha, en cualquier equipo, en general, en la selección, donde sea? No, no, no. Así, así no, porque te digo la verdad, uno no tenía televisión como para enfocarse y ver así. Uno tiene que ser muy realista. Pero sí, cuando uno se pegaba por ahí, cualquier televisor que estaba prendido, uno miraba, pero no es que uno se enfocaba. Por ejemplo, Iván era de Esmeralda y él vivía a unas cinco cuadras. Ah, ya. Claro, porque Esmeralda es una ciudad pequeña, ¿no? Claro, y ahí cerquita está Carlos Tenorio. Nosotros le entrevistamos a Carlos Tenorio y le decían, este está, Iván Hurtado nos contaba una anécdota. Ese está ahí cerca del cielo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también está Johnny Proaño, que estaba a dos cuadras de ahí. Sí, y entonces Joaquín Mino también estaba por ahí cerca. Entonces casi todos somos del mismo sector. Ya. Sí, sí. Y de ahí la llegada a Barcelona Sporting Club. La llegada a Barcelona, llegué a Barcelona, donde estaba el indio, el indio me pidió que le gustaba yo. Bueno, arreglamos todo, se arregló la situación y bueno, permanecí en Barcelona. Entrando a Barcelona, no, pero no quiero pasar, hay partes humanas que son muy interesantes de los jugadores, ¿no? De cómo el sacrificio los llevó a tal lugar. Y también ese primer sueldo con la familia. ¿Cómo fue contigo? ¿Te tocó trabajar de chiquito? ¿Te tocó pasar cosas bravas? A mí me tocó de todo. A mí me tocó de todo. Yo te soy honesto. A mí me... Yo la pasé muy duro porque yo era de una familia muy humilde y bueno, nosotros, por ejemplo, yo le contaba a alguien un día que nos tocó ir a Loja, por ejemplo. Un señor de Esmeralda que tenía un equipo donde nosotros pertenecíamos. Nos dice, tienen que irse a Loja. Y nosotros cogimos y nos fuimos a Santo Domingo. Entonces en Santo Domingo llegábamos y dicen, no hay pasaje. Y el cobrador nos dice, si quieres, voy a irse ahí. Sí, te digo la verdad. Pero tienen que llegar, ¿no? Mañana, sábado, ustedes tienen que llegar. Entonces cogimos y nos subimos en el carro y íbamos acostados ahí en el piso, ¿no? Y yo decía, la gente le daba... Cada 30 segundos le daba por ir al baño. Le levanté. Y no le daba permiso, 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 permiso. Y más adelante, más adelante no... Había un control y bueno, ¿qué? No, le dice a un señor, los chicos no van haciendo nada ahí, ellos van tranquilos. Entonces lo citaron al conductor y todo. Bueno, en conclusión llegamos a Loja y... Y bueno, eso es una de las anécdotas. Pero la verdad uno... A mí, por ejemplo, no me gustó a Loja, ¿no? Sí, siempre quizás me ofrecieron ir a Loja, pero a mí no me gustaba. No me gustaba, no me adaptaba a lo que era. Y yo estuvimos allá como 15 días. Y vivíamos en el estadio. Dormíamos ahí en un camerino con todos los muchachos ahí. Y yo dije, me voy. Entonces... O sea, ¿pudo haber la chance de jugar en Liga de Loja? Sí, sí, sí. Pudo haber la chance de haber jugado en Liga de Loja, ¿no? Y ahorita que en Liga de Loja estuve en la A y en la B me ofrecieron, pero no, no, no. ¿No te adaptaste a la sensación de Loja? Y de trabajar algo que no sea de fútbol, ¿trabajaste alguna vez? Sí, trabajé, por ejemplo, un día estábamos haciendo el estadio en Esmeralda y me metí a trabajar ahí. Estaba trabajando y habían contratado a unos señores de equipo. Y yo llevaba la carreta ahí. Y la llevaba esa carreta. Cuando esa carreta me decían, no, esa carreta tienes que venir llena. No es que va a pasar. Esa carreta tiene que venir llena. La sacabas a pasear más que... Y yo cuando me vi mis manos que las tenía, ¡ah! Y yo dije, no, los callos, partía todo. Esta guerra anda conmigo, vea, hasta aquí llegué. Páguenme nomás, hasta aquí. Me pagaron y ya, y ahí me fui. Pero bueno, mi padre también era pintor y de vez en cuando nos decía, vamos a pintar. Y nosotros le íbamos a ayudar y todo. ¿Qué fue Barcelona ya después? No, Barcelona. ¿Ese mundo? Barcelona es lindo. Barcelona es un equipo donde creo que cuando las cosas marchan bien, sin duda, más de uno le seduce jugar en un equipo como Barcelona. Yo creo que la hinchada, esa camiseta es muy linda para vestirla. Y creo que es un placer, es un placer. Haber jugado en Barcelona para mí es muy lindo, es una experiencia. Espero el que le toque llegar ahí tenga esa confianza y esas facilidades. Giovanni, ¿cómo le juega en la cabeza al futbolista? Que casi que tu primer equipo importante en el país sea Barcelona. Yo creo que es muy lindo y aparte, como tú lo dices, tiene que jugarte bastante. ¿Por qué? Porque te digo que Barcelona, las cosas cuando están bien es todo color de rosa, pero quizás cuando ya entras a un momento que las cosas no marchan bien, tienes que ser muy fuerte de la cabeza. Porque a la gente le gusta estar bien y cuando tú te acostumbras a estar bien, tienes que aprender a eso. Y cuando estás mal, tienes que saber jugar, tienes que saber jugar, tratar de no dar de qué hablar, tratar de hacer las cosas bien, porque son cosas que a la gente no le gusta. Y si no le gusta a la gente, que es quien paga por irte a ver jugar, imagínate. Y a la interna, Giovanni, cuando llegas a equipos grandes como Barcelona, ¿cómo las pasa uno muy joven? Porque te encuentras con gente de mayor experiencia, con grupos a los que tienes que empezarte a inclinar para ganarte un espacio. ¿Cómo es ese mundo adentro? Yo creo que buena pregunta, porque antes lo venía pensando y yo decía, mira, por ejemplo, hay personas que no les tocó quizás pasar lo que a uno les tocó. Porque respondiendo a tu pregunta, cuando a mí me tocó llegar, por ejemplo, estaba ya, bueno, Montanero ya se había retirado. El Pau estaba ahí. Este, Quima del Chino, y eran jugadores que todo el mundo sabe que tenían un peso aquí en el Ecuador. Frixo. Frixo. Y nosotros nos fuimos abriendo caminos ahí, la verdad, quien te habla era una persona que siempre le gustaba escuchar, con todo, con todo. Yo, la verdad, no te puedo decir, yo estuve en contronazo con Julano, Mengano, porque no, con todo me llevaba bien, con todo me llevaba bien. Con cuchara, con cuchara, la risa, jugábamos y tratábamos de hacer cualquier cosa y nunca, jamás le falté el respeto a nadie, ¿no? Que eso era lo más importante o no le gustaba a la gente grande que te le falté el respeto. En ese sentido, hemos escuchado un montón de anécdotas, de historias, de que los grandes, la típica broma en el bujo, oye, no te sientas ahí, o juvenil, pásame los pupos que están allá, vaso de agua, ¿cómo era en ese sentido? En ese sentido, por ejemplo, nosotros a veces, antes de empezar el entrenamiento jugábamos tenis, tenis-balón. Por ejemplo, Iván tenía su compañero de tenis que era Frixo. Frixo George. Frixo George, y ellos, la verdad que nos ganaban, hay que ser, y ellos nos ganaban, y cuando tú no pagabas, se te llevaban la ropa. Apostaban ahí de 20 dólares. Sí, apostábamos 20 dólares, 50 dólares, y si tú no pagabas, se te llevaban la ropa. Entonces, no tengo ahorita, ah, no tienes plata. No, cogían tus zapatos, todo, tal, tal, y cuando tú ibas a ver nada, ya, ya, y ahora cómeme, güey. A veces tenías que irte con la ropa del entrenamiento. Ver, no, mañana te traigo esta ropa. Sí, mañana te traigo esta ropa. Y claro, no, y era una cosa así, era una cosa así, ya, mañana te traigo esta ropa, porque no tengo cómo irme a mi casa. Y tú tenías que irte con esa ropa. Hasta que uno fue aprendiendo, ya le daba guerra, ya le daba guerra, y bueno. Y ese fútbol tenis salía más apretado también. No, ya salía más apretado, porque era una competencia dura. ¿Con quién hacías dupla en ese fútbol? Yo, por ejemplo, hacía con Escobar, con Pajarito, sí, hacía con Pajarito, sí. Ya después me tiré al otro bando, porque ya nos daban duro. Ya no alcanzaba el sueldo para pagar. Nada, es que era todos los días, era como una obligación. Por ejemplo, en México, en Monterrey, el Tuca, eso era una obligación. Tú llegabas y tenías que jugar fútbol ten. ¿Era fijo de entrada? El fútbol tenis era fijo de entrada, fijo de entrada. El Tigre tiene un complejo y tú llegabas y ya estaban todas las canchas armadas. Tú te cambiabas una hora antes, hasta que él pitaba. Él se paraba en la mitad de la cancha y pitaba. Y ahí ahora sí. ¿Y qué recuerdo tienes el Tuca Ferretti? Porque mira, tremendo entrenador, de los más ganadores. El Tuca, la verdad, ya todavía, porque bueno, ahora vi unos videos. Que están por las redes sociales, donde él se molesta. Y yo, por ejemplo, se lo mando a mi hijo, porque yo tengo un hijo que también está en el mundo del fútbol. Y le digo, mira, este señor a mí me dirigió. Y el Tuca, nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos las prácticas de fútbol, el Tuca, nosotros, el equipo B, le estaba ganando al A. Y el Tuca paraba el entrenamiento y decía así, gritaba, no quiero ver a nadie. Así te lo juro, no quiero ver a nadie. Y todo el mundo era corriendo al camerino. Porque el que se quedaba, después que él dijo eso, lo hacía tres, cuatro horas de entrenamiento. ¿Y se iban todos a plazo al camerino? Todo era corriendo. Los únicos que no corrían ahí era Claudio Suárez. No sé si te recuerdas, el capitán de la Selección de México. Y iban uno que otro. Pero de ahí todos teníamos que salir corriendo al camerino. Que no quería cruzarse con nadie. No, no, no quería, no quería. ¿Y alguna te hizo el Tuca? ¿Recuerdas alguna anécdota con él? No, anécdota buena. Por ejemplo, si él llegaba y te revisaba el calzado, y te decía, vos sé cuánto calza. Porque él todavía, él es brasileño, ¿no? Sí. No, se ha analizado mexicano. ¿Vocé cuánto calza? Diez. A vosé decía, vosé tiene que usar zapatos nueve. Porque zapato apretado pega mejor al balón. No, pero bien. En ese tiempo no estaba tan colerín como quizás. Como ahora. Ahora está complicado. Ahora está más complicado. Sí, sí. Volviendo a Barcelona Sporting Club, Iván Hurtado. Estuvo en su momento Jaime Iván Caviedes, Chatruc, Fleitas. O sea, tantos jugadores que pasaron en ese episodio, tantos entrenadores, copas libertadores, posibilidades de final en el 2005. O sea, yendo paso a paso. De esos jugadores extranjeros que llegaron, ¿cuál te marcó? ¿Hiciste alguna buena amistad? Bueno, con Chatruc hicimos una buena amistad, con Fleita también, bueno, luego se nacionalizó, pero con, por ejemplo, con el patrón Bermúdez. ¿El patrón Bermúdez, miren? Le dijo, si no lo haces, me das a tu esposa. Si yo lo hago, si no lo haces, yo te doy a mi esposa. No, el tipo era un tipo que iba frontalmente. No le gustaba algo, te lo decía. Sí, sí, la verdad, me recuerdo un día, terminamos la cena y dice, doctor, la cena de hoy fue un desastre. Sí, sí, la cena de hoy fue un desastre, doctor, un desastre. Esa comida, doctor, puede comer macarada. Esa comida no es para Barcelona, doctor. ¿Está bien? le dice el doctor. ¿Vos comendás algo? ¿Está bien? le dice. Quizá yo te pueda decir, a mí no me gusta comer tu juega. También se le paró de frente el doctor. Y de ahí le dice a García, estaba un chico ahí. David García. David García. Le dice, García, ¿cómo tuvo la comida? Para mí estuvo bien. No, boca yate, boca yate, que vos. Y no, el tipo era, el tipo era un personaje. Sí, sí. Ese Chibi Barijo y que venía de Boca Juniors también, pues no. Y no, el que era también insoportable era Morigi. Ah, Morigi, claro. Morigi, y por ejemplo, yo me, con Graciano y por ejemplo, también tengo una buena amistad, lo bien, en la Copa América, que fuimos a Argentina. Y Morigi, por ejemplo, no le gustaba el cilantro que nosotros le echamos a la sopa. Por todo, la hierbita, la hierbita, la hierbita, la hierbita, la hierbita, cualquier cosa se le echamos. Por nosotros ahí, coge tu sazón ahí. Y ese Morigi le servía en la sopa. Se sentaba a Morigi, Graciano, creo que era Chatru y mi persona era el único, yo me daba a ir ahí como esos pajaritos. y cuando pasaba el chico con el carrito del señor y para nos servía la sopa cuando llegaba a morir la concha es tu madre le decía te he dicho que ese pinche culantro no le no se la quería en serio no se la tiraba encima porque quizás estaba caliente y todo pero el tipo no se tomaba la sopa y era era un era un era un era un problema claro pues trote morir en ese momento morir especialmente lo separan del club y lo que lo 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 vinculaban con un equipo de serie b y él decía yo era la serie de veces y están los más grandes argentina granada y venía ganando una continental creo que se complica mucho esto bueno hasta diciendo lo de morir y que de alguna mente de alguna manera tenía el ego muy elevado en ese momento afectó también ese encuentro entre ecuatorianos y extranjeros o siempre fueron unidos no nos miraba en ese tiempo barcelona era bien unido honestamente barcelona era ahí no había problema a que que un grupo que otro no quizás a veces bueno ustedes como medio por ahí dicen o mal interpretan dicen no el equipo pierde este equipo está partido este equipo está desunido y todo lo típico que es mira nosotros ahí en barcelona en ese tiempo por ejemplo te hablo nosotros cuando estuvieron gente así como iván friction toda esa esa camada nosotros vamos digamos unidos nosotros no es que uno tiraba por nada nada muchacho hay un coco de iguana en tal cuarto vamos todos comiendo y comíamos y reíamos y todo y nadie es que esté faltaba el respeto no sean las cosas por ejemplo en la cancha es otra cosa porque a veces se dan a veces no se dan y buenos equipos se formaron seguidores estuvieron en cerquita y subíamos en esto tuvimos 22 vice campeonatos pero ya te digo o sea la gente siempre tiraba y more hasta ahora te digo bueno era una persona que con nosotros presidente pila que hay un tapete comiendo el tipo con su hermano iba y era risa y risa y te digo la verdad pero que nosotros de faltarnos el respeto que puñete que éste se la pica más que no 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 dios garay mago capa el mago por ejemplo una excelente persona ese eso me dijo también soledispa que es de los mejores extranjeros que le tocó el mago te digo la verdad un excel a mí por ejemplo yo era un muchacho en ese tiempo mi hijo tienes que vendarte así de este modo pero el tipo nunca con un ego arriba no no siempre siempre un caballero humilde humilde y el patrón bermúdez por ejemplo en la misma posición que lo vimos en televisión copa libertadores como era el colombiano también el tipo el tipo hay que decir lo que el tiempo bien humilde campeón del mundo campeón de pero un día nos hizo cobrar una plata que ya la todo el mundo ya la por perdida se sigue con la dirigencia claro con board mismo como le llegaba este bermúdez está 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 y si muchacho dice ya se habían ido algunos jugadores ya se habían ido alguno y nosotros le dijimos ver muy bien no mira hay una plata que está perdida está en la basura práctica como dice esa plata se la pagan a ustedes hoy día mismo nosotros viajamos a rio bamba entrenamos a la mañana entrenamos a la mañana y bermúdez dice esa plata si no aparece hoy día no viajamos así se plantó de la vez de los juros y bermúdez no tenía un centavo ahí en esa plata y el tipo llegó dijo no esa plata aparece era un premio eran algunos premios digo la verdad o sea sumando todo eran como 150 mil en premio si de bastante para todo para nada para ti por eso te digo porque ya había jugadores que estaban hasta en sus respectivos países si entonces llega el tipo y a la mañana entrenamos mediodía presidente si usted no trae esa plata no vamos a viajar le cogió el foco fue el regreso a la concentración y le dice pero que tú vienes a hablar de esa plata si tú no tienes nada que ver esa plata no me interesa dice esa plata aparece hoy día y efectivamente la plata cuando llegan unas bolsas en unos blindados tome la plata y aparte y aparte de eso te digo había jugadores que no concentraba y el tipo llegaba ahí muchacho tome usted usted se va a casar con su esposa listo la mueble la casa sí sí por ejemplo en ese tiempo se casó mariano le quitó a cada uno de un premio el tipo era un personaje y no parece no ver bueno parecería un tipo callado muy serio esta mente no ya te digo que no termina siendo no vendía de boca imagínate se invoca tú con él solamente me lo carajó en una anécdota si le dice levantarte de este momento y lo pecho de todos a la vuelta en ese temprano y nada más y tú con solamente un y pasa por afuera la bombonera ya te da miedo claro sí 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 y siendo extranjero que fue de figura en arpa y en col allá en argentina tienes que hacerte respetar sí o sí y escuchar a esos partidos de copa libertadores algún recuerdo que se vieron varios partidos por ejemplo el primer partido que me toca a mí nosotros fuimos a medellín con independiente de medellín jugaba el mao molina estaba en esa bola molina estaba en todas las pelotas estaba jugaba a iván fleite mi persona por izquierda líneas de tres no indio solar indio solar y va edwin si edwin me parece que creo con daniel mina y el link todo calidoso nosotros íbamos y yo le meto una trompada a tres tres sol a 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 tres solos yo coge y paja en una le meto su trompada y ese tres horas tras medio pegarme yo pelado sí 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 algunas ahí en la bombonera también en la bombonera cuando fuimos a jugar con el gol de graciana eso eso esos tipos nos gritaba con nosotros de todo imagínate allá en argentina de los policías son hinchas de boca y te van gritando también los mismos policías te pegó un tiro y en la cancha que te decían que no te decían imagínate a mí me tocó por ejemplo bueno la mayoría de los equipos me tocó bastante ir a argentina con liga con liga ese 2011 con varios con con deportivo quito claro campeón el quito claro sí pero nosotros nos tocó y con el deportivo quito a jugar muchas veces argentina a estudiantes sí con vélez todo no sí sí entonces no hay en argentina que gritan pero sé que no te vas a morir el mejor entrenador de ese paso en barcelona que más te haya llegado que más te gustó su su manera de dirigir por ejemplo peláez sí y con víctor luna víctor luna si trabajan bien aparte eran unas personas frontales que no andaban con mucho rodeo y ese pelaje cuando se despide el club y yo no puedo ser dinero de esta gente no sé si te bien que lo cuente lo que pasa es que nosotros estábamos jugando la final con 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 liga con liga 2005 si hay donde ganamos 1 0 con gol mío y ahí él lo saca a jaime sí de ahí jaime y se le va se le fue no hay una pelea también pero la razón por el cambio no no te puedo decir porque ya estaba ya estaba adentro y no nosotros seguimos concentrados nos levantamos desayunamos fuimos a entrenar y ya el de la noche ya está entonces el tipo estaba muy 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 molesto el profeta molesto y bueno yo creo que ahí fue que él toma la decisión dice no quiero ser niño no quiero ser dinero porque había que cuidar ese grupo si estaba paredes también cada vez ese pared todo el mundo que entrevista la pegado todo lo han pegado yo fue el primero que pasa con armar para ese payaso para una cosa de pared no un día walter le digo un fierro un fierro le dio estábamos entrenando ahí en el monumental y él estaba hecho el toposo y todo y yo no sé walter de dónde sacó un fierro pero un fierro te digo la verdad y luego va por acá le casi le quiero una costilla y yo bajé a ver que era ya lo traían a pared más muerto que eso era uno un día y andamos en españa ya llegamos a españa llegamos para para nos cambiamos dice marcheta march vamos a entrenar salimos nos fuimos a un estadio del rayo vallecano entrena y tú sabes pues la broma y todos digamos con ahora y ese pared coge un zapato de fútbol y lanza y le pega a humberto mina para le pegó aquí y le dejó aquí la marca y humberto ya iba a reaccionar y todo y le dice oye quédate tranquilo porque ese man el profe lo quiere quédate tranquilo bueno y pared va y me dice cuchara yo no sé él había bajado porque él como llegó dejó esa maleta y bajo y algún ecuatoriano pero tenía algún puesto de fruta y le regaló una sandía sí y él va y me dice cuchara yo tengo una sandía y en el cuarto y en qué cuarto está en el 200 ni sé qué medio yo fui a la cocina pedí un cuchillo y subí ya después que si llegamos al entrenamiento y cuando para mala suerte para ella estaba con con humberto mina en la misma habitación cuando yo llego y me abre humberto pero humberto la cara le llegaba acá de lo bravo que estaba ni me habló y yo entré yo pasé cogí mi sandía y la empezó y humberto estaba así con una carísima pero estaba que lo mataba lo mataba paredes yo no sé qué le dio cogió subió metió la tarjeta y abrió y cerró el mismo la puerta y humberto lo dejó que pasara hoy a lo que pasó a lo que pasó mamita mira la cabeza de paredes parecía pelotas va indo ni de fútbol de era pum 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 y yo lo miraban para que era más deliciosa yo estaba comiéndome mi sandía que era más deliciosa y ese manera y pum 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 que lo mataba le metía patadas en la costilla cuando un chico lo por acá él parece que se grita nada él no más y así en toda la pelea él como 344 pelea él solamente se defendía así ya y eso mané que le es el humberto que le daba pasada y todo y la teoría como fue con él y más veces que la primera la mía la mía fue una una plata que esa la me mandó nosotros estábamos en fuimos el pre olímpico a chile y yo me llevo un celular y ese celular de allá marco y me responde y pensé que será un chiste y era llama y llama y llama y llama y como estábamos en la habitación con sala nosotros nos quedamos como un mes ahí en chile pues porque clasificamos y todo y sala me lo prestaba para llamar a su familia solo cuando llego acá claro me bueno me sacó una cuenta como de tres mil dólares y yo dije que hice entonces yo le digo hoy yo le digo sala apóyeme con nadie porque tú también entonces él me manda como 400 dólares justo aparezca había quitó entonces le dice llévale la cuchara de guambra le dices y le regala un par de zapatos entonces cuando que llegamos y la plata que plata yo salvo de portas de serio oye dice guambra yo le dije si le di llama hoy sale se mandó dice que no le ha dado nada para que fue a mí no mandó ninguna plata y esta parte no hay una ley de nada cuando un día lo coge ven lo coge y ven aquí estoy con compres con pared pásame lo pasan me dice le puse el altavo que fue que la plata dice te regalé unos zapatos a mí no me ha dado ninguna plata hay lo coge y muere muere no se pareja quitándole la indisciplina de estas anécdotas de paredes en los futbolísticos en los entrenamientos como eres un jugador bailaba a todos no se dice no o sea bailar a todo esto para que era un buen jugador nadie va a discutir eso pero que lo bailaba todo si era un buen jugador para mí era un buen jugador lamentablemente no no dio otro paso por por quizás no se dedicó a jugar fútbol pero que bailaba todo no a mí no me parece no con quien fue el mejor central con con quien jugaste y haciendo yo creo que mucho por ejemplo mi inicio por ejemplo iván iván se llamó una buena dupla y muchos habló en esa época como que era el padrino diga sí sí porque era una persona por ejemplo nosotros te reitero ahí en en barcelona hicimos un buen grupo donde estaba frixson fleita fleita también era una fleita y después con iván en méxico no sé si no antes 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 entonces cuando digamos acá él me respaldaba porque te digo en barcelona tú sabías lo que sé lo que se hablaba de que barcelona no entraba cualquiera y cuando él entró nosotros por ejemplo me acuerdo que estaba chunchi ya estaba por ejemplo ahí en barcelona daniel mina y ya éramos todo un grupito donde nosotros siempre tratábamos de respetar a ellos que eran un poco mayores que nosotros ya 2006 antes de ir al paso de melec y todo eso mucho la gente habla de ese clásico 3 a 0 no es el clásico que manda y ni que escalada dio los vídeos lo molestan le dicen algo no si la verdad que sí mira creo que a nadie le gusta perder un clásico el que ha jugado un clásico a nadie le gusta perder porque un clásico la pasión que se vive el guayaquileño tiene esa adrenalina de decir hoy me le gana hoy barcelona gana y si a mí me molestó porque bueno perdimos quizás una jugada que pasó por por mí o quizás por ceballos porque cuando yo me doy él cuando yo le doy la espalda a marco yo lo veo a pancho que sale pidiendo perdón entonces él la pica y le salió bien pero créeme que yo marco lo recuerdo más cuando me rompí la pata aquí al frente en el estadio modelo y el tipo fue yo jugaba en el cuenca y el tipo fue y me quería me quería parar y me daba aliento y todo y la verdad para mí yo digo este tipo y había personas que quizás eran de esmeralda y cuando yo porque cuando yo me rompo la rodilla no ser me rompió la rodilla yo lloraba como si yo decía se me vino el mundo encima porque era una cosa yo sentía una cosa fea honestamente yo sentí una cosa fea y yo lloraba yo lloraba yo lloraba se te acabó el fútbol pensaste si quizás porque yo intenté saltar y yo también cometo la estupidez de hacerme infiltrado me infiltré y cuando intenté saltar yo sentí yo dije ya ya en el aire ya sabías que algo pasaba no y si sabes que ni siquiera salte no 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 yo con la pierna derecha hice así y yo ya sentí como si algo se me arrancó y entonces el marco viene yo lloraba y lloraba lloraba peor que el niño recién nacido y el tipo viene y escuchar a tranquilo escuchar a tranquilo entonces yo te digo la verdad el tipo lo veo y tengo que hacerle la venia honestamente por eso yo tengo que hacerlo porque es un caballero y te digo había personas que fueron compañeros míos por eso fue 2012 cuando monday ni vino acá no él ya estaba ahí no yo sé pero en qué año fue lo del tú dices que estás de cuenca y él llegó acá en melec en el 2012 ahí fue en ese enfrentamiento que el tablo y todo claro iban a iban al camerino y todo me acuerdo fleita este como se llamaba el que creo que el que dirige la reserva no el arquero javier creado limón y todos los muchachos iban a consolarme escuchar a tranquilo y todo porque ya te digo para mí era era difícil duro la verdad yo decía pero ya después lloré lloré me pasó lo llamé al doctor barredo y le digo doctor se me rompió la rodilla ya me escuchará anda y ingresa te y llegó a la mañana y me operó y bueno de ahí seguir mi camino 2007 pero quería volver al clásico del monumental lo pasaste ligero en ese momento o al día después es como lo tomaron mal te reitero mal los años que quiera pasar ese no normal porque te repito a nadie le gusta perder un clásico y quizás ningún partido o sea para nosotros fue mal porque me recuerdo un día a la noche de la mañana me llama un amigo y me dice escuchar a se me casa mi hija me dice él estoy hecho pedazo yo le digo yo estoy igual le digo perdimos un clásico y estoy mal 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 le digo y el tiempo estaba te dijo la verdad porque la hija le había dicho que se casaba estaba destrozado estaba destrozado y yo le digo no estábamos igual le digo perdimos un clásico perdimos tres a cero en nuestra cancha y estoy hecho pedazo me recuerdo lo que estaba costado yo así pero o sea la gente lo ve así pero yo digo porque no recuerdan cuando nosotros le ganamos a ml en el campo que yo hice el gol de penal yo digo no recuerdan eso o sea la gente se va con eso sí pero hoy porque no recuerdo barcelona también en el monumentales ganamos un clásico como el mío 2 a 1 me creo creo que ha quedado con sábal por querer sacó una pelota la peina me la deja y se la meto pero la gente no lo recuerda no y esos clásicos ya hablan de clásicos en general cuál es el que más se te viene a la memoria a ti pues fue tu mejor recuerdo de todos esos clásicos en los goles en realidad el que te decía que ganamos 3 a 2 porque ese partido nosotros lo veíamos ganando 2-0 no en meleno se empata 2-2 nos empata 2-2 y un penal a los últimos minutos y te soy honesto había jugadores como lo que estábamos hablando de alto calibre en en barcelona y nadie se quiso hacer cargo de nadie que te lo juro estaba chatru estaba pero este no no el colombiano bermúdez y bueno gracias a dios me dio la me dio la fuerza para yo yo coge balón yo coge balón y lo clave y si en ese penal ya en los entrenamientos de las prácticas penales no te dio la valentía de coger la pelota y para ti no nada era como por ejemplo cuando fuimos a jugar a manizales cuando fuimos a manizales que 11 cala ese año salió campeón nosotros estábamos haciendo un buen partido le estábamos ganando 1-0 y 11 cala nos empata 1-1 porque habíamos quedado 0-0 aquí monumental mina la toca pues no se la desvió y así mismo me dice víctor luna cuchara abre como abre y son cosas que te pasan te digo la verdad estadio lleno humanizales voy y pateo con una con una facilidad y la meto sin que el arquero ni siquiera salga en la foto ese partido dolió bastante y después veces que salieron campeones y te digo yo lo vi a gavica llorar ese partido como yo lloré ahí en él cuando la lesión se gavica lloró lloró gavica y se había mandado un partido a superar y que nosotros en general o en plural nosotros todavía hemos jugado un lindo partido lamentablemente te digo cuando la suerte de campeón está no no se puede ver imagínate que así mismo fue boca que era un que todo mundo llegaba a la bombonera y veía boca y le rendía play decía fue once calda y en manizales y le ganó a los penales 2007 pasas ml que pasó no se pudo quedar no se pudo renovar contrato que sucedió con barcelona para esa salida a ml no yo creo que en barcelona como nos toca a la mayoría de los jugadores ya habíamos cumplido nuestra nuestra etapa digamos así ya las cosas no veían no venían bien y me toca ir a ml ml tampoco no estaba económicamente están bien me recuerdo que estaba el señor fernandín hidalgo y estaba el señor llegamos arreglamos con pedido de torregarse yo hice digamos una buena temporada en ml no me fue mal no me fue mal goles también sí 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 invabora un empate sí 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 entonces quisimos arreglar que no que el sueldo todo que estaba muy alto y de ahí nacional si me fui a nacional donde nacional cumplió con las expectativas que nosotros le habíamos planteado y bien pasó un año nacional lo deje clasificado a la copa libertadores llega insúa deportivos al deportivo quito de que se baja el avión ya había dicho no yo quiero que el caiseo está así mismo no no deportivo quito económicamente estaba en esa época bien 2009 tan mejor que lo último sí 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 había entonces me arreglaron la parte económica me arreglaron la parte económica no lo pensamos dos veces bicampeonato bien campeón salimos bicampeones con el quito y ahí estuve ahí estuve ahí estuve cuando de ahí pase a liga y liga de quito su campeón de la sudamericana contra lo de chile de san paolo y si nos ganaron nos ganaron la sudamericana que fue llegar a liga de quito como como lo tomaste después de todo campeones de libertadores de america la expectativa muy buena sabe por lo como tú lo dices liga había ganado la copa libertadores todo entonces había una expectativa muy muy linda de jugar en liga entonces el patón me dice no que quería contar con conmigo ya el quito ya estaba de bajar si ya estaba de bajada y bueno le digo no hay ningún problema fuimos chiste y firmamos el contrato me llama el pocho porque insuad en ese se había venido acá barcelona si 2012 fue 11 11 11 antes de subir el día es verdad porque o sea era barcelona volver hoy día de quito sí la verdad pero yo ya había firmado yo vine a guayaquil me reunir con un pocho me dice cuchara no me hagas esto insuad que por favor dime qué es lo que tú quieres que es lo que le digo pues la verdad que yo ya firmé yo ya firmé yo no puedo pero no insuad me matar ya que hago por hecho le digo y ahí te había pedido el patón si yo ya había firmado no se te cruzó en algún momento ya sí 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 la verdad que no más con liga y la verdad que sí la verdad que sí entonces yo le dije no pocho y mira ya y me quedo en liga y me fue bien honestamente sí sí la remian en golpes contra barcelona sí 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 justo y estaba era el disuva el gol que le haces o fue el de sube el día cuando haces el gol a la liga no me acuerdo creo que fue el de la segunda etapa me parece la segunda etapa la primera para la primera entonces y suban su hacer porque en la segunda llega su día fue el día se fue la primera etapa le reclamaba y suelto ocho no quería matar no quería matar y estaba jugando me acuerdo iván jugaba en barcelona siguen todavía seguían y el mina toda esa banda miguel y barra todo esa banda en ese cambio que me dice barcelona ml no el hincha no dijo nada y después del quito pasas a la liga no no afectó nunca nada así te costó sí sí así como me costó por ejemplo cuando llegué al entrenamiento de ml ml a algunos hinchas me 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 increparon me increparon si barcelonista todo pero cuando iba pasando el tiempo yo me iba ganando los hinchas la verdad que me trataron bien yo no te puedo decir si insultos pero uno ya ya está curado de todas esas cosas y en quito fue similar en quito fue similar sí porque me recuerdo cuando yo vivía cerca del complejo del deportivo quito iba por ejemplo a veces a visitar la ramón citó al final y la y los hinchas se molestaban se molestaban bueno gracias a dios le tienen un respeto al negro y en quito que en realidad que sí porque para el velorio habían muchos hinchas incluso hasta un cuchillo sacar si hasta un cuchillo serán pero gracias a dios te repito el respeto ante todo hay en quito la verdad la gente como acá en guayaquil tan acostumbrado que estás viviendo ya que decidiste por vivir en quito sí sí y la dirigencia los los pas liga de quito como son como dirigen bien bien una persona que sabe manejar su uso su equipo por eso lo tienen como lo tienen no se ve mucho escándalo de deuda entonces los tipos saben cómo manejar la situación y por eso se encaminan bien es más fácil cuando por ejemplo tú cuentas cómo fue tus pasos por los diferentes equipos y es más fácil o le brinda una seguridad externa al jugador cuando lo pide el técnico y no lo trae el dirigente sí porque a ver cuando te pide el técnico sabemos que el técnico que va a manejar el equipo no es el dirigente porque el dirigente puede decir si yo quiero a tal persona lo traen pero a veces el técnico dice y a mí no me gusta entonces tú entras en un conflicto entras una discrepancia entre el jugador o el o el o los dirigentes entonces el entrenador y se vio se lava las manos y si yo no lo traje entonces hace lo que vos quieras pero cuando el entrenador por ejemplo yo si te estoy soy honesto yo me fui a canadá y tomé una mala decisión porque bueno yo dije bueno en canadá vamos a aprender otra otra cultura y todo y el patón a mí me dice cuchara te lo juro estábamos en el ignacio me escucharon no te vayas no te vayas y yo me voy a canadá toronto fue a toronto si yo me voy a canadá si él la verdad el primer entrenamiento el técnico me dijo tome esta hojita usted tiene que aprenderme por lo menos este básico inglés porque yo lo necesito pero nosotros entrenábamos en cancha sintética todos los días la cancha sintética por el tema del frío en canadá por el tema del frío en canadá y yo ya andaba con lo con lo de la rodilla claro yo ya andaba con y a mí me molestaba cuando yo terminaba entrenado imagínate como ese frío en canadá reventado los 40 bajo cero era una cosa que aún no yo ya terminaba de la costa acá y ese frío a veces nos íbamos por ejemplo a miami un mes un mes nos íbamos a miami a hacer la pretemporada huyendo del frío huyendo del frío exactamente pero allá ya te digo todo era sintético todo era sintético nosotros llegamos así como hasta aquí justo como está aquí calefacción porque el frío era una cosa tremenda porque dice que fue un error eso porque yo no más tuve como seis meses allá y allá tuve que volverme yo dije sabe que finiquitemos el contrato porque no aguanto ya que era de un año de más tiempo ¿de cuánto tiempo era el contrato? de dos años de dos años me compró la mls la mls te compra y ellos se encargan de distribuirte a mí me tocó Canadá porque no Nueva York o Miami Miami porque es calientito y todo me toca Canadá eso era un frío pero que y cara la ciudad todo pero ya te digo seis meses le digo no aguanto ya estaba el tendón ya estaba vengo acá el cuenca me dice te quiero papá firmamos el contrato bien estábamos bien así mismo goles en cuenca y empezó a dolerme la rodilla y empezó a dolerme la rodilla cuando el doctor me dicen bien fresco te infiltro tiene mi ignorancia y tú querías jugar exactamente yo quería jugar y aparte un partido con mls acá en guayaquil y eso fue el error porque lógicamente cuando te infiltran el tendón se cristaliza y ya quedó hecho un cristal por eso te digo con mi corpulencia cuando yo quise cuando yo quise saltar pues volví claro en ese regreso de toronto hubo posibilidades de liga de quito otra vez o no 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 de ahí no 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 yo llegando y ahí me contrató el cuenca de ahí me pasó lo que me pasó me recuperé y de ahí volvía al quito y te tocó vivir las bravas esquinas dos años imagina tenía contrato dos años que tenían que juntarse entre familias para ver cómo comían y soy muy bravo yo normalmente gracias a dios nunca he padecido eso por ejemplo lo que me tocó ahora en machala en fuerza amarilla machal era horrible lo que me pasó fue una cosa te digo me dijo fleita ven que acá las cosas poco pero puntuales vamos donde llega ya me dejaron viviendo en un hotel hablé con la señora les sabe que déjenme vivir aquí que si la señora pero que ellos me van a dar la pata para la red no me dieron nunca como tres meses la señora iba todos los días tocamela pues le digo señora ya no venía aquí a pagar para jugar entonces y así qué bestia y en el quito pero cuál fue lo más extremo que te tocó vivir y ya pudiste arreglar esa plata y esta te acuerdas que hubo no si o sea por ejemplo ahora en quito tenemos la oportunidad de jugar con el que está de encargado presidente en el quito y bueno nos dijo que que nos iba a arreglar a los a las personas que el quito le debe porque como ya subieron a segunda para no tener problemas exacto y está bien no tengo ningún problema mira si me puede arreglar con algo yo la verdad no si necesito porque es una plata que yo me la gané si tú me puedes dar algo de la deuda listo nos sentamos como dos caballeros y lo arreglamos por ejemplo así me hizo cuando estaba este joselito dijo si yo te arreglo si yo te arreglo aquí está el contrato mira me deben tanto si el tipo me me dio sueño nunca me arreglo nada entonces aquel dice que va a empezar a arreglar poco a poco poco a poco y le digo listo yo no tengo ningún problema ya más calmado porque en su momento molestó bastante y te molesta te molesta porque imagínate tú firmas un contrato y después te salen ni siquiera te dan la cara es tu trabajo eso vives nosotros vivimos del fútbol nosotros y quizás el que por ahí no 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 sabe ahorrar le toca una sistema la sufre en este caso te quedabas mal por la señora que iba a cobrar la renta tú eres la imagen tú tenías que poner la cara yo tuve que salir corriendo de ellos hoy embarque mis cosas mis cuatro maletas y me voy de aquí y lo que has hecho en el fútbol lo has invertido sí sí gracias a dios mira por ejemplo ahorita con fernando por ejemplo bueno parte de lo que yo trato de me gusta lo que tiene raíces trabaja con bienes raíces ahorita estamos implementando escuelas de fútbol vamos a decir ponemos una en río bamba ahí yo vivo en un sector en quito también vamos a tratar de poner una escuela de fútbol ahí de dar la enseñanza lo que uno tuvo la oportunidad de aprender en el fútbol de aportárselo a los chicos y de que el día de mañana ellos puedan ser algo con buenos entrenadores no sí sí con buenos entrenadores la tuca ferretti sí no con el tuca salen corriendo todos escuchar muy agradecido por esta oportunidad yo tengo un par de preguntas sueltas mi compañero seguramente tendrán otras y de estas preguntas sueltas cuál fue el delantero más difícil de marcar o el que más se te complicó mira yo tuve por ejemplo al o sea como estábamos hablando de nantes ese compañero nada quieres bailar no hay bastante por ejemplo pato roviño me tocó roviño sala era un jugador que tú no sabías para dónde te iba a salir entonces gracias a dios y te vivo eternamente agradecido con dios que me dio la oportunidad de cumplir un sueño como jugar fútbol ya y haber conocido tanto delantero por ejemplo como te digo sala roviño pato me acuerdo que fuimos a jugar una melea internacional de porto alegre y medios una contractura y yo le dije profesor que me poniendo aquí no aquí me van a hacer la fiesta entonces si hay algunos algunos que quizás uno no se ganó a la mente por por factor tiempo y el mejor entrenador de todos los que te tocó no hay varios por ejemplo bolillo era un buen entrenador bolillos y bolillos los que te nombre el profe un profesor que estuve en esmeralda miguel angulo que más los saludos que hoy se encuentra en una posición ahorita muy crítica está delicado de salud barreto todos y la verdad que quizás uno no se le vengan como te digo a la mente todo porque por factor tiempo pero agradecido con todo y el compañero ya lo le había preguntado jefferson de la dupla central pero compañero en general más talentoso que te tocó ver el compañero más talentoso si cual no que tú decías este se la dan larga y resuelve y mata y liquida tocas en la este no sé el mismo salas pudo haber sido si salas por ejemplo el pato también era bueno te llegaba este sí tenemos algunos algunos compañeros algunos compañeros este como se llama uno que estuvo en el quinto que no este el delantero que después vino a barcelona que no lo vio nieto 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 era sin serenido nieto si federico no es muchacho a nieto nieto todo tiene la larga tira hoy día vas a comer langostino con nietos tira será ya con él era el equipo que se armó bien nosotros así no nos concentrábamos te digo en su olla de tanto problema decían a tal hora los espero en el estado de casa así como como en europa y la gente llegaba y resolvía y ese equipo estuvo a punto y pelea de todo junto lo que pasa que la desorganización que se vio en el quinto era de fastidio la verdad sí sí largos no fuera una cosa terrible 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 el mejor dirigente el mejor dirigente que te tocó así a lo largo de tu carrera con la economía mantilla bueno a pesar de porque uno como humano no puede jugar a las personas pero verona era una gran persona se está mantiene si el economía de mantilla leonardo gore a que más sí sí todo el estrés no sí 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 algunos por ahí pero sí eso los tipos uno iba y y te daban la cara y bueno cuál es el problema y te trataban de enfrentar yo tengo dos rapiditas la primera cuando llegas al barrio y viste ahí tu juventud y ahora ya profesional hiciste tú tu plata en el fútbol cuál es tu reacción yo creo que a mi barrio sigo yendo la verdad si sigo yendo ahora estuve ahí en mi barrio le mandé a pedir un plato de comida a mi vecina que a mi tía que nosotros le le llamo comité esperanza con tatiana que me salvaba cuando no había ahí en la casa y me mandó un plato que lo hicimos andar y la verdad me me llenó mucho eso si sabe me llenó mucho porque era mi barrio y comer un plato de comida en la calle nosotros normalmente comemos en la calle y nos da mucho gusto armamos a veces comida en la calle y compartimos con todos los vecinos y la gente todavía tengo ese aprecio me llaman cuchara cucharita cucharón y todo y te digo vivo agradecido agradecido primeramente con dios con la gente que que todavía tiene ese aprecio es a mí tu día después del fútbol cuando te retiraste al siguiente día como fue la verdad que todavía no estoy retirado sino que no he hecho fuerza o sea no he hecho fuerza por decir voy a llamar a alguien no me gusta tengo la verdad no me gusta eso y lo que hice en el fútbol te digo estoy tranquilo porque si uno llama a alguien va a decir no a este manda llamando para jugar no quisiera que si alguien me esté interesado bueno cuchará bien y hay carretas de sí sí yo me mantengo tengo la verdad juego a veces entreno quizás hasta más de cuando si a veces por ejemplo voy dos horas al gimnasio y hay unos amigos escuchar vamos jugar y voy y juego dos horas más así terminen muertos pero sí sí y la paso bien la paso bien y me divierto me divierto digo las veces por ejemplo los lunes el día fuimos a jugar y fue sáritama fueron y estamos que andaba que que cogía la otra vez que la vida sáritama le mandamos un abrazo y también lo comprometemos para fútbol sin cassette dos cortitas me dijiste que cuando a tu hijo cuando le mostrar los vídeos del tuque a ferreti que enojado y todo cuántos años tiene en tu hijo mi hijo tiene 13 años y en qué posición o sea en donde yo a un volante por izquierda llorca de llorca de caicedo proyecto dios dios lo ilumine puede hacer un proyecto de fútbol tengo la verdad juega para la liga ya tiene como cuatro años jugando ahí tiene como si a los nueve años está jugando ahí en liga y le gusta mucho el tengo que tenemos que andar ahí con él tenemos que andar espero pisándole ahí los talones sí sí yo la verdad estoy muy cerca con él porque tratando como te digo de aportarle lo que uno aprendió no es fácil la verdad que no es fácil esto fue una fácil aparte él llegó en otra en otra época que donde él abre su closet y tiene los zapatos ahí tiene sus cosas ahí abre la nevera y tiene su comida y cosas que yo a mí no me pasaba yo tenía que por ahí prestar unos zapatos pedirle comida al vecino para comer para entrenar y me entrenar sin comer entonces él tiene todas esas cosas tiene esa facilidad entonces se lea él cree o quizás vaya a creer que el fútbol es así de fase exacto entonces lee todos los días le explico todos los días le explico y le digo que no es que le quiero romper la cabeza sino que quiero que primero sea una buena persona y después sea un buen fútbolismo y en los futbolísticos que te faltó en los futbolísticos no no nada no la verdad que nada me tuve la oportunidad de estar en una selección sub-20 tuve la oportunidad de estar en una selección sub-23 dios me dio la oportunidad también de conformar la selección de mayores y y te digo quizás si tener un poco más de continuidad en lo que es la selección de mayores pero agradecido nuevamente con dios ves las estadísticas ves las listas y salen 10 jugadores no más que estuvieron en todos los grandes y ahí está giovanni caicedo que se siente soy no se siente te digo la verdad yo miro hacia el cielo y le digo señor gracias gracias por 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 haberme cumplido mis sueños soy honesto con lágrimas en los ojos te digo gracias por haberme cumplido un sueño y de que de salir a la calle la gente me salude y me gusta caminar por ahí como mi perro y caminar y la gente se para y me saluda y escuchar a escuchar y solamente le digo señor te doy gracias gracias por y a quién le dedicarías si tú tuvieras la posibilidad de dedicarle tu carrera a mi mamá a mi mamá que está en el cielo así mi mamá porque no tuve la oportunidad de disfrutar lo que hay algún día me lo dijo de que yo era iba a ser algún algún deportista entonces si aparte de dios me fuera ha gustado pasar o disfrutar es buenos y malos momentos que uno vive en el fútbol con mi madre porque es la persona que siempre está ahí con uno muchas gracias yo muchísimas gracias a escuchar gracias beni gracias abad gracias a todos ustedes que nos acompañan día a día semana a semana en este programa que se llama fútbol sin cassette que vamos al lado humano nosotros son solamente somos un vehículo los protagonistas y las estrellas son nuestros invitados muchísimas gracias un episodio más de fútbol sin cassette gracias al auspicio lubricantes total con giovanni la cuchara caicedo